Hola que tal a todos bienvenidos una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es Evelio el día de hoy les quiero compartir con ustedes cómo pueden realizar un abono super fácil y sencillo para sus plantas hoy les voy a compartir el uso de del carbón para que ustedes lo puedan aplicar en sus plantas además voy a realizar lo que va a ser un té acompañado de carbón de madera y canela la canela el beneficio que nos va a aportar a nuestra planta es como un fungicida aparte nos va a ayudar a promover lo que son las raíces va a ayudar a que nuestra planta produzca las raíces porque si lo atacan los hongos va a ayudar a combatir los hongos va a ayudar a también a que las hormigas que atacan a nuestra planta va a ser como un repelente más que nada el carbón también lo vamos a aplicar porque el carbón como ustedes recordarán es un mineral muy importante el cual pues también tiene nutrientes esenciales como puede ser el calcio el potasio y el nitrógeno pero también nos va a ayudar a corregir la erupción del suelo o sea que nos va a ayudar a que nuestro sustrato sea más fuerte ya que el carbón también nos va a ayudar a drenar el agua para evitar encharcamiento en nuestra maceta ahorita a continuación les voy a enseñar cómo realizar el té para aplicarlo en nuestras macetas de cualquier tipo de planta que tengamos para preparación de nuestro té nosotros tenemos que utilizar el carbón molido aquí lo tengo ya carbón molido el cual si ustedes no lo quieren preparar en té lo pueden aplicar molido en las macetas junto con la tierra pues yo aquí ya lo tengo totalmente el carbón molido ya aquí lo que vamos a utilizar va a ser tres cucharaditas soperas para un litro de agua y una cucharadita de canela esto lo vamos a mover totalmente en nuestro té que vamos a hacer aquí tengo lo que es un bote donde voy a colocar un litro de agua aquí un litro de agua aquí vamos a aplicar tres cucharaditas de carbón y una cucharadita de canela lo que vamos a hacer vamos a remover bien y este té lo vamos a aplicar sobre nuestra maceta sobre el tallo de nuestra planta le va a servir para cualquier tipo de planta el cual va a promover nutrientes esenciales para sus plantas esto ayudará a las plantas a un mayor crecimiento desarrolló promoviendo los igual nutrientes protegiendo de ataques de enfermedades solamente se aplica directo al tallo de nuestras plantas o que tengamos en macetas el carbón ustedes recordarán también que es muy importante el carbón utilizar puede del que compran en alguna tienda comercial no vayan a utilizar el que utilizan en una parrillada ya que ese pues va a contener grasa entonces tiene que ser carbón recién comprado en alguna tienda comercial de ahí pueden utilizarlo para la elaboración de este té ahorita les voy a mostrar cómo se aplica ahorita a continuación lo que vamos a hacer tenemos nuestro té hay que aplicarlo en nuestra maceta aquí a continuación voy a empezar a aplicarlo aquí tengo una flor de zempasuchi el cual también está en maceta y lo que vamos a hacer es aplicar directo a nuestra maceta así, aquí hay que aplicarlo y también a esta corona de espina corona de cristo que se le suele llamar a esta flor también le vamos a aplicar recuerden que nosotros al hacer nuestra aplicación lo vamos a realizar cada 15 días para ir aportando los nutrientes esenciales el cual les va a servir a ustedes para todo tipo de hortalizas que tengan ya sean pimientos, tomates o cualquier planta este té les va a ser de gran utilidad y ayuda para el crecimiento, floración aparte va a promover los nutrientes esenciales para tener nuestras plantas súper bonitas así que ustedes como vieron es súper fácil y sencillo de realizar así que los invito a que lo hagan y puedan ver los resultados que se obtienen a través de este té de carbón vegetal con canela en polvo pues así más que nada me despido de ustedes les envío un cordial saludo a todos cuídense mucho a tu próximo video compartan el video y sigan la página de Cultivo en Casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.